Manifestación afuera de la municipalidad en repudio ante el desalojo del asentamiento La Esperanza en Fiji Menuco. No se encuentran a personas que están detenidas. Hay dos personas que parece ser que están en la comisaría de Chacramonte y otras dos en JJ Gómez. La estrategia de la fiscalía ha sido disipar a los manifestantes, dividirlos para que se vayan a recorrer toda la ciudad y no juntarse. Eso generó que quedara un grupo reducido, sosteniendo la toma y sosteniendo a los vecinos del barrio que estaban ayudando a la gente que vivían ahí. Y la policía ya logró encontrarle el lugar y de hecho siguió reprimiendo a los vecinos de la zona. Ahora nos vamos a acercar al lugar porque nos llegó el dato de que le plantaron una molotov a una familia.